En este Evangelio, cómo los apóstoles, estos dos, les reconocen a partir el pan, el pan de la mesa, el pan de aquel cenario, el pan de aquel comedor de fulano, cómo les reconocen. Señor, haced esto en conmemoración mía, le está volviendo a recordar que sigan haciendo en conmemoración suya lo que ahora mismo estamos haciendo, la santa eucaristía, la consangración del pan y del vino. Pero vemos también en este Evangelio algo muy singular, y es como la muerte del Señor fue una muerte política, aquí bien claro lo dice, dice porque aquello, nuestro jefe, nuestros sacerdotes, fueron los que le llevaron a la cruz, a ese trono de redención que es la cruz, porque le estorbaba, porque se le estaba acabando ya la tontería. Llegaba un nuevo tiempo y era todo mucho más simple que todas aquellas cosas que tenían hasta ese momento, en esos mil, cerca de mil seiscientos años desde Abraham hasta el Mesías, que va caminando el pueblo de Israel, habían ido añadiendo y añadiendo cosas, habían puesto aquello que era incomestible en una palabra, insufrible de la cantidad enorme, cerca de novecientas normas. Tenía el pueblo judío. Y la verdad es que la mayoría la cumplían, pero otra era imaginar, claro, se estaba acabando esa época, ya había comenzado otra. Y aquí vemos también, ya terminó, cómo le ardía el corazón. Cuando vieron a él todavía, sin conocerle cuándo parte el pan, cuando ya palpaban quién era, cómo le ardía el corazón, pero no lo sabíamos todavía, pero casi lo sabíamos. Y sabéis de qué le ardía el corazón de ser futuros misioneros, de ser los protagonistas primeros de la Escritura de los Evangelios. de ser los primeros en llevar, habiendo conocido al Mesías, la verdad. Y todos ellos murieron mártires, todos, y fueron misioneros. Y hicieron la Eucaristía en conmemoración suya. Nada mejor que un santuario dedicado a la vocación de la Virgen del Carmen para estar en el dolor de Medina del Campo, en el dolor de toda tierra de Medina, con dos grandes consoladoras. La consolación del cambio y las angustias, con la muerte, la rigidez, la frialdad del hijo en los brazos. Carmen, angustia, consolación, tierra mariana es tierra de Medina. En este santuario está bajo la protección, bajo el manto de la Virgen del Carmen, que debemos de mirar, donde los padres carmelistas tienen día y noche cirios ardiendo, alumbrando a la Virgen, pidiendo no sólo la protección bajo su manto, sino también, 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 que nos ayude a aquellos que han muerto a los moribundos. Él es la abogada de las benditas ánimas del purgatorio. Fijaros, el trono para cualquier persona creyente es la cruz. El trono del Cristo es la cruz, la cruz de la redención, la cruz del dolor, de la amargura. Ese es el trono. Una vida sin cruz no es cristiana, ni se entendería, bajo ninguna de las religiones monoteístas que existen, claro, no tendría, le faltaría lo principal, que es el tener, el saber lo que es reír y lo que es también llorar. Las lágrimas y las risas, ambos van juntos. Pero fijaros, en los tiempos que estamos de dolor, tenemos que tener claro una cosa como dice este Evangelio. Este es el juicio, que la luz vino al mundo. La luz es la verdad, la mesura, la tranquilidad. La paz es la verdad, el susurro que casi no nos deja, o no deja huirse. La paz, esa es la verdad, esa es la verdad. La mentira, todo el estropicio. La mentira es un, podríamos decir, un puro diseño, con mayúscula diseño, del mal. Y la mentira, el que la aporta, se desenmascara enseguida. ¿Por qué? Porque ese diseño es caduco. Ese diseño a lo mejor se está contradiciendo a la media hora, sino antes, o al día siguiente. O no tiene durabilidad. Sin embargo, la verdad es eternidad. La fe del creyente es una fe que tiene que estar en los testimonios. Es una fe testimonial. Una fe sin testimonio no es fe. Es una fe en vano. Le falta lo principal. El testimonio. Esa es la fe del creyente. Cuando pasen los días, las semanas que nos quedan de coronavirus, vendrán tiempos en que iremos mejorando poco a poco. Debemos de pensar dónde queremos llevar el mundo. Dónde queremos llevar nuestras vidas. Dónde queremos ir. ¿Qué queremos llevar dentro? Es tan frágil todo, ¿verdad? Algo invisible. Haces colocado todo un mundo creado por Dios. Y en eso coincidimos las religiones que compartimos el mismo Dios. Yo que leo muchísimo lo que piensan los judíos. Mi Dios y el de los judíos es el mismo. Leo también lo que piensa el Islam. Mi Dios y el del Islam es el mismo. Y pienso también lo que piensan mis hermanos ortodoxos. Mi Dios y el de la iglesia ortodoxa es el mismo. Y el de los luteranos, anglicanos, calvinistas, es el mismo. Quien insulta al Dios cristiano, está insultando al Dios de Israel, al Dios del Islam, a Dios de nuestros hermanos, presentante y ortodoxo. Tomad nota de esto. Creáis o no creáis. Los signos del resucitado son signos positivos, de alabanza, de que la vida no termina. Si la vida fuera esto, a veces no ha cerrado en cosas tan materiales, pues hay que pensar que la vida continúa. Lo palpemos o no lo palpemos. El que tiene fe y tiene dentro fuiste, lo palpa. Que vive una vida fuera de sí mismo, pues ese a lo mejor no palpa nada. Ni palpa la fuerza de la verdad, solamente palpa la fuerza de lo que es la mentira y lo que es cosas peores. El dolor. Fijaros, una vida sin dolor no sería vida. Una vida sin alegría tampoco sería vida. El dolor y la alegría están muy unidos en la vida pública del Señor. La alegría de una boda con sus amigos, con sus colegas, Canaán. El dolor de las lágrimas. Humanas. Ante la muerte de un amigo, Lázaro. El Señor llora de pena. Le podía resucitar y le resucitó, pero llora. Es crucial el saber entender el gran misterio de la muerte. Señor, ¿por qué viene esto? El pueblo judío, en su caminar, descubrió muchas cosas y nos enseña muchísimas cosas. Entre otras cosas, a ese Dios de Israel, que a veces era tremendamente sordo y mudo. No hablaba ni escuchaba. En el éxodo lo vemos claramente, como en muchos momentos. ¿Dónde está ese Dios que creemos solamente en él? Y Dios callaba en el silencio. Pero estaba. Y hablaba cuando tenía que hablar. Es un momento para que nuestros interiores hablen y hablen de otra manera. Creo que en estos instantes nuestros héroes son todos los que han muertes. Los que agonizan. También los que se han recuperado. Todos nuestros médicos, enfermeros, nuestros cuerpos de seguridad, son auténticos héroes. También nuestros políticos que hacen lo que pueden. Hacen lo que pueden dentro de las inteligencias que tienen cada uno de ellos. No son instantes para emplear piedras arrojadizas, sino para estar más unidas que nunca. Este gran país que es España. Fijaros, el 22 de abril de 1451, hace 546 años, nacía a pocos kilómetros de aquí, la reina más grande que ha dado la historia de España. Isabel la Católica. Esta reina, que se encontró una España completamente la corrupción desgajada, con mil intereses de aquella corrupta clase aristócrata, logró junto a su esposo dos cosas fundamentales. La unión en valores cristianos. La unión como unidad política. Y hizo un gran reino, con una fuerza impresionante, que jamás han podido nadie igualar lo que hizo una mujer. Junto con Fernando, por supuesto, un matrimonio ejemplar. Debemos recordar también recuperar los valores isabelinos, donde ella moría aquí, en Medina del Campo, un 26 de noviembre de 1504. Y en su largo reinado, murió con 54 años, que en aquella época era una media normal. Su esposo murió ya de anciano, 16 años después. Pero fijaros, ella pasó también por pestes y por imprevistos. Y lo supo muy bien gestionar. ¿Qué diferencia hay entre una persona que es estadista y otra que no lo es? ¿Lo habéis pensado alguna vez? La persona estadista, la que se adelanta. Siempre va adelantado. Prevé. La persona que no es estadista, es la que está distraída con mis mentoleras, con mil fiestas o con otras cosas parecidas, y le coge el imprevisto y arrasa. Ella fue estadista. Por eso, la calma, el testimonio de nuestras acciones, el ver también, terminando ya lo importante que es Medina del Campo, recupera, despierta tus valores cristianos, tus valores de fe. Eres un potencial, tierra de Medina es un potencial, como la moraña, donde verdaderamente salieron los grandes valores que renovaron toda esa España. Que Dios os bendiga a todos, nuestras pregarias, nuestras oraciones, por todos aquellos que han muerto, por los que agonizan, y en positivo, Dios está con nosotros. Gracias. Gracias.